Vengo a representar, vengo a vacilar, preparé los cocos de nieve para estallar, dale vida y dime, ¿quién nos va a parar? Somos dos cuarentes y ¿con qué nos va a parar? La alarma se activa, oliendo hasta activa, no puedes evitar que mi mano es grita, con dinamita bajo a lo de arriba, hey! Siguiendo las frases de unidad y si les trae una ley, pero tú todavía suenas bien, si quieres joda ven y dime quién viene alborotando esta zona, no propases que te lazo con mi bota, ten cuidado que te gol, no es una pelota, escucha lo tuyo no me asombra, animando día y noche, algo que la gente se alborote, somos delote y en tu liga somos los mayores. Tenemos que dar contra todos los llorones, tenemos los honores y vitamina verde a montones, no me clones ni te copies este pergamino, son muchas las serpientes que vienen en camino y camino, seguro de que llevo este coco conmigo y consigo lo que mi amigo quiso, ¿y qué es lo que tú quieres? Somos de C, 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 Dicen que los que nos escuchan pueden enloquecer, les da por no ser, no sé lo que la gente piensa, pero en el juego tengo ya las piezas. Soy el que rompe la cabeza, tal vez sea esta mierda que hace, que lo enloquece, falta de conciencia o falta de sentencia, es la penitencia santificando mi esencia, que se va volando, dime, que te traes entre manos. Somos dos, que parecen cuatro, conocimos Fortunato, porque Frank hoy es muy barato, le vine a N4, recostado, rap sonando. Suena, suena, bajo, este es mi sesona, entrena tus oídos, escucha la sirena, se va haciendo rap desde hace años, somos un sonido del extraño, 345, elevándolo este año. Mente enfocado, el objetivo se encuestrado, sale calcinado, el nido esclavizado, andaba y rodando, desfallando lo que tengo en el coco. Loco a poco, la nieve verde, hace que me dé fiebre, soy este volcán que nunca se detiene, pero que si tiene, lo que probablemente tú lo quieres, quieres o no lo quieres, tal vez luego te arrepientes. La respuesta positiva, tengo lo que me motiva, se duro y te pide la improvista, no me agarran ni un polista, somos un día, estamos en la calle, marcando la ciudad con los talles, lo que hacemos es inexplicable, no lo ves por TV cable. Nieve, nieve, para esta fiebre, 345, desde el crematorio. Nieve, nieve, para esta fiebre, para esta fiebre, para esta fiebre, para esta fiebre.